Estos 16 presuntos delincuentes de la estructura delictiva La Terraza tenían todo un negocio criminal establecido en las comunas Manrique y Aranjuez, donde controlaban el microtráfico. Cayeron en un duro operativo. En su mayoría coordinadores de plazas de vicio y de temas también de extorsión. Esas capturas se dan 14 por orden judicial y 2 por flagrancia. Las instituciones educativas frecuentadas por menores y las unidades deportivas eran sus plazas de venta favoritas. 11 meses estuvieron tras su pista las autoridades. Cuando hablamos de un número tan grande con orden judicial es que hay un proceso investigativo y inteligencia muy fuerte detrás de este proceso. Ya se dio la legalización de las 16 capturas. Les incautaron seis apartamentos y tres casas empleadas como laboratorios para la dosificación y distribución de sustancias que generaban 3 mil millones de pesos anuales, es decir, unos 10 millones diarios en ventas. Una figura de agente encubierto que nos facilitó muchísimo el trabajo para recolectar todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Entre los capturados figura alias Colas, mano derecha del cabecilla del grupo, alias Gordo Pesas, alias Indio y alias Lamona, todos coordinadores de distintos frentes de esta organización criminal.